Amigos, amigas, os doy la cordial bienvenida a esta masterclass totalmente gratuita que va a durar como una hora, así que coger libretas. En este domingo 23 de abril, cuando son las 19 y 3 minutos, aquí en España, 19 horas de la tarde, vamos a hacer una masterclass profunda para comprender qué son las emociones, cómo entender las emociones y cómo las flores de Batch o la vida emocional. Así que, como digo, sentaros cómodo porque esta clase va a ser larga y profunda. Coger libreta para ir apuntando todo con detalle. Bueno, lo primero de decir que yo llevo más de 25 años trabajando con las flores de Batch, he ayudado a miles de pacientes que estaban desequilibrados o que tenían algún tipo de problema emocional y la verdad que cuando comencé a trabajar con ellas estaba un poco incrédulo, dado que me costaba entender que cómo era posible que algo tan sumamente sutil como unas gotitas de unas esencias florales en agua con alcohol podía ayudar a equilibrar o sanar las emociones, pero estaba en ignorancia porque no comprendía bien lo que hoy os voy a enseñar. Lo que aprendí es que las emociones están en distintos sitios. Tenemos emociones latentes que están en la parte más en nuestra realidad, en el ego. Es decir, las emociones de las que hoy voy a hablar no están en la parte consciente o en la realidad, sino están en la parte energética. En Reiki enseñamos que hay, por decirlo así, un cuerpo emocional, energético emocional y es ahí donde de forma profunda trabajan las flores de Batch. Pero antes de entrar en el tema de las flores de Batch, vamos a hablar de las emociones. No podemos hablar de emociones sin entenderlas. Hablaremos primero de las emociones y el tipo de emociones que hay. Hablaremos después de quién es el doctor Edward Batch y después hablaremos de qué son las flores exactamente o la floriterapia de Batch y cómo trabajar con ella y conoceremos las 38 esencias. Comenzamos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación, por decirlo así, cuando sentimos que algo o alguna situación nos puede, digamos, hacer mella en nuestra vida. Las emociones no son igual en todas las personas porque cada persona somos un mundo. Es decir, hay personas más sensibles, personas menos sensibles, personas más frías, personas más, digamos, hipersensibles. Por tanto, manifiestan o sienten las emociones de distinta forma y no es ni bueno ni malo, solo es diferente. Lo que pasa es que en algunos casos sí puede ser bueno o malo dependiendo de circunstancias. Se puede decir que las emociones tienen tres funciones principales que es importante que apuntéis en la libreta. La primera es una función adaptativa. Dado que las emociones en esta función preparan al organismo para la acción, siendo esta una de las más importantes. Gracias a esta capacidad podemos actuar eficazmente. Por ejemplo, resulta que vamos conduciendo un coche y vemos que los frenos no responden. Sufrimos una ansiedad que esa ansiedad a la vez hace que todos los reflejos estén más activos para poder reaccionar y evitar el accidente. En este caso, esta función adaptativa nos ayuda a evitar un accidente, por ejemplo. La función social. También es importante entender que las emociones cumplen una función social, dado que expresan nuestro estado de ánimo a nuestras amistades, a nuestros familiares, cuando estamos enamorándonos de alguien. Y además, estaría dentro de esa función social, las emociones entrarían dentro de la expresión oral, porque depende de cómo digamos las cosas, también podemos transmitir una emoción. Y luego, la tercera función de las emociones sería la función motivacional. Existe una relación entre motivación y emoción. La verdad es que cuando coges una emoción positiva y dices, no importa lo que me está pasando, yo ahora mismo puedo, puedo y haré esto. Es decir, la emoción y la motivación van muy unidas. Si no hay emoción, no hay motivación y al revés. Cualquier conducta motivada produce, como digo, una reacción emocional, a la vez que cualquier emoción, como digo, impulsa la motivación para hacer algo. Bien, así, las tres funciones, estas serían las tres funciones principales de las emociones. Pero cuando yo he dado cursos o he formado a alumnos con terapia floral, les hablo de algo que ya todo el mundo debe de conocer y practicar, que es la inteligencia emocional. Porque, ¿de qué sirve conocer las emociones si no sabemos trabajarlas con inteligencia? Fue en los años 90 que Daniel Goleman, un neuropsiquiatra, empezó a estudiar la parte emocional del cerebro. Y pudo descubrir que tenemos un coeficiente emocional también. Hasta ese momento que Goleman descubrió la inteligencia emocional, a las personas se las juzgaba según el CEI, el coeficiente intelectual. Se decía que eran tontas o inteligentes, dependiendo si superaban o tenían un nivel de coeficiente intelectual muy alto. Pero Goleman dijo que esto no era así. Que personas que incluso tenían un coeficiente intelectual muy bajo, podían llegar a alcanzar el éxito y hacer cosas grandes si sabían trabajar con la inteligencia emocional. En resumen, la inteligencia emocional es la capacidad que una persona desarrolla con la práctica para entender y reconocer sus emociones, saber qué emoción estoy sintiendo en cada momento y por qué. Y también la capacidad de gestionar las emociones de otros. ¿Cómo puedo yo gestionar cuando alguien me habla mal, me chilla o me insulta? Es decir, la inteligencia emocional nos enseña a buscar esa parte equilibrada de nuestras emociones, que a veces, y dependiendo de las circunstancias, pueden hacernos daño a nosotros o a los demás. Si eres capaz de gestionar tus emociones y puedes gestionar las emociones de los demás, te puedo prometer que tu vida va a ser perfecta y maravillosa. Pero, obviamente, como toda la vida, se requiere práctica. Bien, vamos a hablar ahora de las emociones desde el punto de vista energético. Los que trabajamos en Reiki sabemos que tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo soma, físico, que es el que vemos. Para nosotros es nuestro vehículo que nos lleva a los sitios. Pero también tenemos un cuerpo energético, el aura. Y dentro de ese cuerpo energético habría otro cuerpo más, que es el cuerpo energético barra emocional. Tenemos siete chakras principales. Y aparte de que cada chakra dirige la parte física donde está situado, también cada chakra dirige o gestiona una serie de emociones en cada parte de ese chakra. Por tanto, si la energía de ese chakra está desequilibrada, la emoción que rige ese chakra también se va a desequilibrar. Por ejemplo, el más importante de todos los chakras para mí, y creo que para todos los practicantes de Reiki, es el chakra corazón, es el chakra del amor incondicional, el chakra del amor agape, ese amor que practicamos cuando ayudamos o abrazamos a alguien y damos todo lo que hay dentro de nosotros. Si tengo desequilibrado este chakra, va a significar que todas las cualidades del amor, el perdón, la misericordia, la empatía, etcétera, 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 no van a estar ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí estamos hablando de una emoción llevada a la energía. La parte emocional desde la energía ha costado comprenderla. Ya en los años 30, Edward Batts, casi casi sin comprender muy bien lo que hacía, entendió que había detrás de las emociones una energía y entendió que las flores, ciertas flores, emiten una vibración muchísimo más alta que la que emitimos los seres humanos. Comenzamos hablando del doctor Edward Batts. El doctor Edward Batts vivió en los años 30 y antes de terminar su carrera de medicina, él era médico experto en inmunología, en el sistema inmune. Él llevaba con su familia, ayudaba a llevar las cuentas de la empresa familiar, tenían una plomería, una fábrica de plomo, de hierros. Edward Batts ya se dio cuenta, observando a los trabajadores de la empresa familiar, cómo algunos se enfermaban más que otros, aun teniendo las mismas circunstancias físicas, de alimentación y demás. Se daba cuenta cómo las emociones hacían que algunas personas enfermaran físicamente. Esa observación o sensibilidad que tenía Edward Batts, la cual muchos conocían, hizo que después descubriera lo que vamos a llamar ahora la terapia floral. Edward Batts trabajó en el Hospital Homeopático de Londres durante muchos años y mucha gente no sabe que descubrió algunas vacunas homeopáticas como Dicterium, la vacuna para la dicteria, porque estamos hablando de años 30, que todavía había la rabia, la dicteria, fiebre amarilla, fiebre de malta y otras enfermedades que ahora están casi prácticamente erradicadas. Además de trabajar en el Hospital Homeopático, Edward Batts era un, digamos, fan muy fuerte de la homeopatía, pero también de la masonería y de todo lo que tiene que ver con entender la parte espiritual del ser humano. Todos los que conocieron a Edward Batts definían a Batts como una persona sensible, humana y muy espiritual. Edward Batts llegó a ser un gran inmunólogo muy reconocido y aparte de trabajar en el Hospital Homeopático de Londres, creó su propia consulta privada donde iban además gente muy importante de alto standing y de mucho dinero. Pero a pesar de estar en un momento muy bueno de su vida, ganando mucho dinero y siendo muy reconocido, pasó algo muy fuerte en su vida y es que su esposa murió de cáncer. Quiso entender el porqué de la muerte de su esposa y empezó a trabajar de una forma casi íntima, sin que nadie se enterara, esa parte más espiritual del ser humano, la parte más emocional espiritual del ser humano. También algo que le ocurrió a él, aparte de la muerte de su esposa, marcaría el principio de esta nueva empresa que él creó, que es la floriterapia o terapia floral. Hubo un momento en el que Bass trabajaba constantemente muchísimas horas, casi no dormía ni comía. Muchos decían que la muerte de su esposa le había afectado muchísimo y que él no se había recuperado. Y por tanto, decían que Bass trabajaba muchas horas en el laboratorio como para evadir ese dolor que él tenía. No sabemos si eso es verdad o no. El caso es que, de trabajar tantas horas, en una ocasión le encontraron sus colegas médicos en el laboratorio tirado en el suelo con un charco de sangre. Le sentenciaron a tres, cuatro meses de vida, dado que le había reventado el bazo, el bazo de Bass había reventado, y estaba en un estado de salud muy deficiente. Es decir, a Bass le dieron unos meses de vida, pero no murió. Bass dejó todo. La gente que le conocía dijo, Bass ha vuelto loco. Dice que se va a ir a la campiña inglesa allí a Gales, a una casa que tenía adherencia familiar, que se va a recluir allí. La gente pensaba que Bass había perdido la cabeza porque cómo era posible que... Le quedaban tres meses de vida. Y algunos decían, no, es que va a morir allí. Y otros decían, no, él dice que no va a morir. Bien, el caso es que Edward Bass fue a la campiña inglesa y no murió. Vivió 19 años más. Y durante ese tiempo, con los conocimientos que no se sabe muy bien dónde los adquirió, como digo, hay partes de Bass que mucha gente no conoce y que se especula. Entonces, se cree que estuvo trabajando con maestros espirituales, que también se decía que era mason y que, por tanto, tenía conocimientos basados en la masonería. El caso es que Bass tenía un conocimiento sobre lo espiritual que nadie sabía dónde lo había adquirido, pero le sirvió para crear esta terapia. Bien, Edward Bass descubrió que las emociones tienen su propia vibración, su propia energía. Por tanto, veía que era un error el tratar a las personas con químicos y sólo en la parte más física del ser humano. Es decir, tratar la depresión, a todos igual con un químico, pues pensaba, él dijo que eso era un error. Él descubrió que las personas, las emociones, tienen su propia energía y él quería encontrar el medio para tratar las emociones, pero desde la energía. Y por ello, él sabía que las ciertas flores emiten una vibración más alta que el ser humano. De hecho, se ha descubierto ahora, muchísimos años después del trabajo de Bass, que las orquídeas africanas, por ejemplo, y del Amazonas, son las flores que más alta vibración emiten. De hecho, hay pocos, muy pocos terapeutas florales que sepan trabajar con este tipo de flores. Yo, de hecho, no sé trabajar con las orquídeas del Amazonas porque trabajan o vibran a un nivel superior al de la comprensión humana. Vibran a una 30-40ava vibración por encima del ser humano que ya roza, digamos, la vibración espiritual. Ese tipo de esencias florales suelen trabajarse ya para temas kármicos y espirituales. Digamos que las 38 esencias de Bass de las que hablaré ahora trabajan más una esfera emocional más terrenal. Porque, ¿cómo vas a trabajar una esfera espiritual alta, kármica, si todavía no has trabajado la primera esfera que es la más terrenal? Por tanto, las personas que estéis pensando en trabajar con esencias angélicas, esencias de San Germain, esencias de las orquídeas u otras similares, siempre digo, tienes que trabajar primero con las de Bass. Trabaja primero la parte de abajo, la más terrenal, para luego trabajar la parte más espiritual o profunda. Hay miles y miles y miles de flores, no hay 38 flores, ¿por qué Bass escogió 38? Bueno, de hecho, hay que decir que no son 38, sino son 37, porque la 38 no es una esencia, sino es water rock, agua de roca, que Bass escogió de un manantial de la zona donde él estuvo trabajando, investigando, 19 años. Y tampoco esas 38 esencias las descubrió de un día para otro, no. Bass fue trabajando con las esencias durante todos esos años, primero descubrió seis, luego otras seis, de hecho, el primer libro que escribió Los doce sanadores hablaba de las doce esencias principales que él encontró para el proceso de sanación. Pero después las las alargó o encontró otras esencias para completar lo que él llama los siete estadios de sanación del ser humano que ahora hablaré de ellos. Es decir, Bass durante 19 años buscó entre las miles y miles de flores aquellas flores que vibraran o trabajaran digamos los aspectos, todos los aspectos de desequilibrio emocional del ser humano. Los descubrimientos que hizo primero en él mismo hay quien dice que no murió porque lo que hizo es curar su pena, su pena, su dolor que tenía por la muerte de su esposa que fue la que le provocó digamos esa enfermedad en su bazo. pero también hay pruebas hay testimonios de sanaciones milagrosas las primeras que hizo con las primeras esencias el doctor Bass. El doctor Bass en pocos años hizo muy famoso por curar enfermedades que la medicina aquellos años no curaba con solo unas gotitas de flores. Fue tal el éxito que tuvo que dio muchas conferencias y cursos hasta el punto de que pasó de que le trataban de loco a que un grupo de médicos se fue allí a la campaña inglesa con él a seguir sus investigaciones. Después de que Edward Bass murió este equipo que le apoyaba siguió adelante con sus investigaciones. Bien hay muchas personas que dicen que saben trabajar con las esencias florales que las tengo aquí yo tengo el kit aquí aquí tengo mi kit de mis 38 esencias. Hay personas que dicen que saben trabajar con las esencias florales y lo único que hacen es prescribir como si fueran médicos alópatas flores para los problemas como si fuera me duele la cabeza toma parancetamol pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿qué hay detrás del dolor de cabeza? Para trabajar bien con las esencias florales hay que comprender bien cómo trabaja o cómo funcionan las emociones desde el punto de vista energético. Por ello he dicho antes que esta masterclass iba a ser muy profunda y por ello he dicho que debéis coger notas. hay una expresión que utilizamos mucho en terapia floral que es la transmutación pero no hablamos en este caso de la transmutación espiritual que también puede darse el caso pero en este caso estamos hablando de la transmutación de las emociones. El doctor Batts cuando empezó a formar a gente para que sanaran o ayudaran a sanar a otros con la terapia floral explicó el efecto capas de cebolla. Si entiendes esto que voy a explicar ahora podrás entender cómo funciona realmente la terapia floral si no no entenderás nada. Batts dijo que igual que en una cebolla en el centro sabéis que está el corazón pero lo rodean capas. Batts explicó que por ejemplo una persona que haya sido abusada sexualmente de niño el problema el abuso sexual es el corazón de la cebolla pero por ese abuso sexual se han ido generando capas como miedo rechazo inseguridad ataques de pánico etc. Cada capa que se ha ido creando alrededor de ese corazón es el que hay que ir quitando es decir en terapia floral queremos llegar al corazón al abuso sexual de ese niño o niña pero no podemos llegar así de golpe y porrazo por ello a mí en mis consultas me ha ocurrido por ejemplo que personas que habían sido abusadas sexualmente por ejemplo no se acordaban porque se ha descubierto en la Universidad de Michigan que los niños y niñas abusadas crean como una especie de protección en forma de amnesia es decir como que borran esa parte dolorosa para que puedan seguir su vida y por ello a mí me ha ocurrido a veces que cuando he ido quitando esas capas y hemos llegado al corazón la persona se ha echado a llorar y se ha acordado de ese abuso sexual y ahí es donde tenemos que trabajar con mucho cuidado y delicadeza el verdadero problema que está en el corazón entonces cuando alguien viene de ti y te dice es que tengo miedo tengo tristeza estoy siempre con depresión me dan ataques de pánico cuidado te está hablando de síntomas entonces el terapeuta floral tiene que tener la capacidad de ir haciendo un seguimiento a ese paciente para que cuando vea que vayan quitando esas capas y vayan apareciendo otras porque aparecerán otras entender la causa real que ha hecho que esa persona tenga esas esas emociones en el momento que te visita tu consulta bien por tanto es importante que cuando le des el primer frasco para esas primeras emociones que quieres quitar cuando vuelva tienes que observar si algunas o todas de esas emociones que tenías se han quitado bien se han quitado todas ¿cómo te encuentras? perfectamente pues entonces no hay que preocuparse más porque lo que tenían eran unas capas de cebolla creadas pues igual por estrés continuado o por una serie de problemas pasajeros pero si después del primer frasco la persona dice esas emociones que tenía antes ya no las tengo pero ahora han aparecido otras ajá entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta que seguramente haya que llegar hasta el corazón y en algunos casos haya que dar tres, cuatro, cinco, seis, siete preparados distintos de distintas flores hasta que aparezca el corazón la causa principal cuando aparezca la causa principal posiblemente solo tengamos que trabajar con una esencia con dos normalmente ahora explicaré cómo se preparan se suelen preparar solo cuatro o cinco esencias en un frasquito tomar las puras no es lo normal aunque también se puede hacer y normalmente yo cuando aparece digamos el abuso sexual o el problema que sea en el corazón digo abuso sexual como ejemplo cuando aparece el problema real ahí sí suele dar una o dos esencias para por ejemplo imagínate aparece el abuso sexual el shock que tiene el trauma el dolor es muy fuerte estrella de Belén estrella de Belén que es la esencia para sanar shocks muy fuertes pero si además te dice y siento mucho asco juntamos además de estrella de Belén con caraple con manzano silvestre para que estas dos puedan paliar eso que está sufriendo esa persona que ahora ya le hemos tocado el corazón de su cebolla como veis trabajar con la esencia floral no es dar florecitas para ciertas para quitar ciertos problemas esto no es como el Prozac los psiquiatras dan Prozac a todo el mundo que tiene depresión sin importarles cuál es la causa ni cómo comenzó ni qué hay detrás en terapia floral queremos llegar al corazón de la persona corazón de la cebolla porque entendemos que todas esas capas en la mayoría de los casos no en todos se han creado por algo que ocurrió en algún momento de la vida de la persona sea en la infancia o en su edad adulta y ese proceso de quitar capas va generando una serie de cambios mentales y de reacciones en la persona que es lo que llamamos transmutación es decir van mutando emociones una tras otra y esa mutación de emociones va creando una serie de reacciones en la persona que está siendo tratada con terapia floral y cuando llega ahí cuando llegamos al corazón la persona puede estar muy confundida dado que ha estado viviendo con esas capas muchos años y no entendía nada y ahora de repente le viene como un jarrón de agua fría ese recuerdo del abuso sexual o lo que le haya ocurrido por ello ahí el terapeuta tiene que tener mucha empatía mucha capacidad de inteligencia emocional mucho amor y mucho cariño para poder ayudar a la persona a salir de esa situación bueno el terapeuta floral ante todo es una persona equilibrada es decir nunca un terapeuta floral puede ayudar a otra persona si no está equilibrada por ello la primera parte importante obviamente es trabajar el terapeuta floral en el mismo lo que pasa que normalmente a mí me pasó cuando el terapeuta floral quiere tratarse a sí mismo no suele ser objetivo porque a veces no queremos reconocer ciertas partes negativas de nosotros por ello es recomendable que cuando vayas a comenzar tu proceso de autosanación con terapia floral el que puedas pedir ayuda a alguien a tu pareja a un buen amigo o a otro terapeuta floral para que te conozca bien para que pueda ayudarte a elegir bien las flores de Batch porque las flores de Batch las esencias no tienen ningún efecto secundario solo hay un problema igual que pasa con la homeopatía que si no se prescriben las esencias exactas que necesita la persona no funciona por ello hay personas que dicen esto no vale para nada esto yo he tomado flores de Batch y no sirve para nada es porque el terapeuta floral no supo entender o escuchar bien qué es lo que ocurre por ello un buen terapeuta tiene que estar muy equilibrado para poder captar a veces con un sexto sentido qué es lo que realmente está sintiendo para que pueda hacer preguntas exactas para saber las flores que necesita porque hay esencias que son muy parecidas por ejemplo mímulos mímulo se utiliza para el miedo a cosas conocidas en cambio el el iantemo también se utiliza para miedos pero para cosas desconocidas estamos hablando de miedo pero de dos miedos distintos por ello cuando tu paciente te diga tengo miedo hazle concretar a cosas concretas sí a volar a los exámenes a conducir a las arañas a A entonces sí prescribimos una de las esencias mímulo por ello es importante conocer bien las esencias florales porque algunas son muy parecidas pero hay que saber diferenciarlas y para ello hay que saber entrar bien en el mundo emocional del paciente que tenemos enfrente muy bien pues ahora vamos a conocer cómo preparar las esencias florales y vamos a conocer las 38 esencias florales bien continuamos ahora vamos a aprender cómo preparar las esencias florales como he dicho antes aquí tengo el kit las esencias florales se pueden tomar puras es decir en cada frasco está la esencia pura de cada flor y aunque se puede tomar pura no es recomendable dado que la forma en la que trabajan las esencias es homeopática es decir el doctor Bat sea homeopata y como tal la forma en la que preparaba las esencias era basándose en la homeopatía que es coger un poquito de algo meterlo en agua alcohol y dinamizarlo así es como se fabrica la homeopatía porque queremos coger la parte energética de en este caso las flores bien ¿cómo se preparan? una vez que ya has seleccionado como máximo como máximo cinco esencias aunque se pueden echar hasta siete pero el doctor Bat enseñó que cuantas menos esencias entren en este frasquito el efecto será más rápido bien tienes que hacerte con un frasco como este de cristal opaco cuentagotas de unos 30 centilitros ¿vale? lo que hacemos es echar en el frasco más o menos esta cantidad aproximadamente como un 2 3 4% de coñac o de brandy que actúa por un lado de conservante y por otro lado de activador de las esencias ¿de acuerdo? brandy coñac más o menos así el resto agua mineral ¿bien? una vez que ya hemos echado el brandy y el agua mineral no agua del grifo por favor lo que hacemos lo siguiente obviamente es coger cada una de las esencias y echar en este frasco que es el preparado que va a tomar el paciente cinco gotitas puras de cada esencia pura aquí ¿de acuerdo? muy bien es muy sencillo una vez que ya hemos echado las cinco gotitas de las esencias que hemos elegido para el paciente cerramos y lo que tenemos que hacer es agitar sin parar es muy importante lo que estamos haciendo porque estamos despertando la esencia floral y estamos haciendo una acción energética ¿de acuerdo? muy importante tres, cuatro, cinco minutos el activar y cada vez que el paciente tome la esencia también tiene que agitar un ratito pero la primera vez que se activan hay que estar bien de rato cinco, seis, siete minutos ¿de acuerdo? todo el rato y yo además de esta activación lo que hago es ponerla en mi cuenco tibetano y durante varios minutos además le subo la vibración a la esencia bien y luego yo también encima de de la caja de las 38 esencias pongo una arbonita o un cuarzo grande para proteger de energías negativas una que ya tiene preparado el paciente como digo tiene que moverlo antes de tomarlo y tiene que tomar cinco gotitas en la lengua varias veces al día se aconseja tres, cuatro tomas pero si la persona está muy mal puede tomar cada diez minutos alargando las tomas cada veinte cada treinta hasta que se encuentre mejor ¿de acuerdo? bien el fasco no se deja por ahí tirado porque se puede contaminar energéticamente tiene que llevarlo la persona encima incluso dormir con él debajo de la almohada para que la energía de las esencias y de la persona puedan conectarse bien bueno pues ya tenemos el preparado la persona una vez que acabe este frasco tiene que ir a tu consulta y tienes que preguntarle las emociones que te había dicho que tenía desequilibradas ¿sigues teniendo miedo? sí pero menos está diciendo que sí pero menos lo cual significa que la esencia que le ha dado el miedo por ejemplo tiene que seguir en el frasco si te dice que las mismas emociones siguen estando pero han bajado significa que hay que tomar otro frasco le haces otro frasco normalmente con dos máximo tres frascos suele la persona estar ya bien pero lo que yo recomiendo lo que se recomienda es que cuando la persona vaya mejorando vaya tomando muy poquitas tomas es decir si ya se va encontrando muy bien que tome por ejemplo una toma a la mañana y otra a la noche si se encuentra mejor solo una toma a la mañana o una a la noche y si se encuentra muy 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 bien una a la semana hasta que se acabe el frasco para ir limpiando bien todo rastro negativo emocional las flores de hadas funcionan muy bien y muy rápidamente sobre todo en mascotas en animalitos y en bebés funcionan de maravilla bien ahora vamos a hablar del rescuer remedy ¿qué es el rescuer remedy? pues son cinco de las esencias de esas 38 que el doctor Pats escogió para digamos paliar estados graves urgentes emocionales el rescuer remedy no es un tratamiento como tal sino como dice la palabra rescuer de rescatar es para rescatar o para mejorar estados graves de la persona este siempre debería estar en tu botiquín yo siempre tengo siempre tengo un rescuer remedy uno o más tengo siempre porque el rescuer remedy es un gran gran ayudante para estados graves de ansiedad si vas a tener un examen si vas si se ha muerto un ser querido y estás en shock el periodo de duelo si vas a montar en avión y tienes miedo para momentos puntuales pero siempre digo ojo esto es botiquín no es para tratar profundamente los estados desequilibrados de cada persona ¿de acuerdo? así que recuerda rescuer remedy solo para estados graves emocionales ¿ok? este es puro por tanto hay que tomar una gotita o dos como mucho en la lengua con tanta frecuencia según nos encontremos bien vamos a continuar ahora vamos a conocer las 38 esencias en profundidad para saber prescribirlas de forma correcta bueno pues continuamos en este tutorial mini curso para aprender a trabajar con las flores de Bats vamos con la descripción de las 38 esencias pero antes quiero que sepas como dije antes que el doctor Bats buscó 38 esencias entre las miles de flores que hay para trabajar 7 aspectos o 7 áreas emocionales del ser humano entonces primero conocemos las 7 áreas y luego qué flores o qué esencias se deben utilizar para cada área bien las 7 áreas son la primera el temor la segunda la incertidumbre la tercera la falta de interés por las circunstancias actuales la cuarta la soledad la quinta la hipersensibilidad e influencias a ideas ajenas la sexta desaliento o desesperación y la séptima sobre protección o excesiva preocupación por el bienestar ajeno bien ahora vamos a ver para cada área qué esencias se recomienda vamos con el área del temor se recomienda Rogue Rocks también llamada en español Eliantemo este es una de las esencias además que viene en el resqueremedio eliantemo es el remedio para emergencias accidentes ataques enfermedades repentinos para casos desesperados donde hay un shock para cuando la persona el paciente se encuentra muy asustado o aterrorizado yo lo he lo he utilizado o lo he recetado mucho para ataques de pánico así que para el miedo pero en estado muy alto debemos utilizar eliantemo o llamado en inglés Rock Rose otro para el miedo pero como dije antes la diferencia Mimulus Mimulo o Mimosa se utiliza para miedos a cosas terrenales a cosas reales como enfermedades dolor accidentes pobreza oscuridad culebras arañas es para personas que soportan silenciosamente y secretamente sus temores y no suelen hablar de ellos a quienes lo rodean para todo tipo de fobias sería más correcto miedo fobia Mimulo o Mimulus en inglés es la esencia correcta vamos con Cherry Plum que en español es cesar perdón cesarífera Cherry Plum es para las personas que tienen miedo a que su mente se descontrole a que se vuelvan locos a perder la razón y hacer alguna locura como suicidarse o matar a alguien vale es para personas que temen hacer actos horrendos involuntarios pero que aún así les surge la idea en la cabeza vale para personas que piensan que pueden perder la razón y hacer actos que son pueden ser delitos como asesinar a alguien o alguna cosa así Cherry Plum que en español en español es cesarífera vamos con Adamo Temblom o Aspen esta esencia es para miedos vagos y desconocidos sobre los que el paciente no puede dar ninguna razón ni explicación pero ¿por qué tienes este miedo y cuándo? no lo sé estoy todo el tiempo con miedo pero no no hay razón no sé por qué estoy así aunque el paciente se siente aterrado tiene la sensación de que algo terrible le va a suceder pero no puede precisar de qué se trata de por qué tiene miedo pueden ser miedos inexplicables que pueden acecharle a veces por la noche en forma de pesadillas pero también por el día así que Aspen o Alamo Temblom Alamo Temblom para personas que tienen unos miedos impresionantes o pesadillas terrores pero no saben a qué a cosas desconocidas vamos con castaño rojo red chestnut en inglés el castaño rojo es el remedio ideal para aquellos que encuentran difícil dejar de angustiarse o inquietarse por otras personas son personas que incluso pueden llegar a dejar de preocuparse por ellos mismos se olvidan de ellos porque sufren demasiado por sus seres queridos es decir son personas que tienen preocupación enfermiza por los demás ay no ha llegado esta hora será que ya ha tenido un accidente de coche o le habrá pasado algo son personas que tienen ideas obsesivas preocupantes sobre su gente su pareja o su familia ¿vale? entonces para los que encuentran difícil de angustiarse o tener miedo por los demás de una forma patológica castaño rojo en inglés red chest mouth bien vamos ahora con la segunda la segunda área que es el de la incertidumbre esencia es para tratar la incertidumbre vamos con la primera cerato que en español es cerato estigma esta esencia es para aquellos que no tienen suficiente confianza en sí mismos como para tomar sus propias decisiones siempre tienen que pedir consejo a los demás como como me visto que opinas que tengo que decir cojo este trabajo me caso no me caso son personas muy inseguras para este tipo de personas que están siempre con inseguridad cerato que en español es cerato estigma bien vamos ahora con esclerantus que en inglés y en español se dice igual esclerantus o escleranto espacios que sufren por su incapacidad para decidir entre dos caminos no sé si casarme con Pepe o Manolo no sé si quiere este trabajo o este otro no sé si quiere una camisa verde o azul para las personas que están siempre entre dos decisiones esclerantus para que les ayude a poder decidir bien en su vida vamos con gentian genciana en español genciana es para los que se desalientan fácilmente y que pueden estar recuperándose quizás de una enfermedad o progresando en alguna faceta de su vida cotidiana pero que cualquier demora o impedimento en ese progreso por pequeño que sea les hace dudar y entonces se desalientan y descorazonan fácilmente genciana es para aquellos que dicen pero por qué no acaba de salirme esto pero por qué no acaba de ocurrir esto otro y esa incertidumbre que ocurra es lo que les mata continuamos con girls en español aulada aulada es para las personas que están en el colmo en lo máximo de la desesperanza para personas que han renunciado a creer que se puede hacer algo más por ellos han tirado la toalla yo ya no tengo esperanza yo ya he tocado he tocado de fondo estas personas están tienen pocas esperanzas por aliviarse están en un estado negativo total para ellos aulada vamos con orbeam orbeam que en español es ojarazo ojarazo es para aquellos que sienten que no tienen suficiente fuerza mental o física para soportar la carga de su vida los asuntos cotidianos les parece a estas personas demasiado pesados para poder llevarlos a cabo aunque generalmente cumplen con éxito sus tareas pero lo hacen arrastrando lo hacen muy agotados muy cansados este es el remedio indicado para quienes creen que necesitan fortalecer alguna parte de la mente o del cuerpo para poder terminar con mayor facilidad su trabajo ojarazo vamos con avena silvestre en inglés will what avena silvestre es el remedio indicado para quienes ambicionan hacer algo importante la vida que desean adquirir experiencia pero no saben muy bien por dónde dirigir sus proyectos para estos pacientes para estas personas su dificultad consiste en llegar a determinar qué ocupación a qué se van a dedicar qué sería lo mejor para ellos cuál sería su proyecto de vida es para personas que no saben están insatisfechas con su vida su trabajo con su proyecto de vida así que cuando no sepas qué proyecto de vida por dónde ir avena silvestre vamos con el siguiente área el 3 que es falta de interés por las circunstancias actuales la esencia que vamos a utilizar la primera clematis o clematide en español clematide es recomendado especialmente para los soñadores los sonolientos los que están soñando como digo yo despiertos los que no están plenamente conscientes o que no tienen gran interés por su vida presente esta esencia clematide es para las personas generalmente son personas calladas que no son felices en sus circunstancias actuales y que piensan más en el futuro que en el presente son personas que por decirlo así no están disfrutando de su actualidad de su vida actual para ellos vamos a darle clematide seguimos con madre selva honey scout madre selva es para los que viven demasiado en el pasado de la nostalgia ay con lo feliz que yo era o éramos en aquellos tiempos ahora todo es peor no sé qué madre selva es para aquellos que no esperan ninguna felicidad en el presente ni en el futuro están siempre viviendo en el pasado vamos con will rose en español rosa silvestre esta esencia es para todos los que sin ninguna razón aparente se han resignado a todo lo que le sucede esto es lo que me toca a mí es tengo mala suerte me han echado mal de ojo vale es para las personas que van por la vida sin hacer esfuerzo ninguno y sólo se quejan de sus malas circunstancias y de lo mal que está todo se han rendido a luchar para ellos rosa silvestre que también se llama escaramujo de las dos maneras vamos ahora con olive olivo para las personas que han perdido toda la fuerza que están exhaustos física mental y espiritualmente para personas que levantarse cada día es un reto total olive para el cansancio extremo mental y físico olive yo le he dado mucho para personas que han pasado por una depresión un duelo o que han estado con una enfermedad larga y después se han encontrado muy muy cansados mental y físicamente funciona muy bien vamos con white chasnaut con castaño blanco es esta esencia es ideal para aquellas personas que no pueden evitar que su mente se vea invadida por pensamientos ideas y argumentos que no quieren tener sobre todo en esos momentos en el que el interés por las circunstancias de su vida no son lo suficientemente fuertes como para tener la mente al 100% este remedio alivia esos pensamientos obsesivos como digo yo en círculo que nos nos torturan esos pensamientos a veces desagradables que no queremos tener y están ahí en espiral una y otra vez así que para esos estados mentales obsesivos que nos torturan castaño blanco vamos ahora con mustar con mostaza mostaza se utiliza para las personas propensas a sufrir periodos de tristeza de melancolía o desesperación o desesperación sintiendo como si una nube negra estuviera en su vida es para esos estados depresivos que a veces no podemos trabajar quitarlos no sabemos por qué pero estamos tristes y depresivos pues para esos estados de melancolía y tristeza mustaza vamos con brote de castaño chismos but brote de castaño es para aquellos que no aprovechan totalmente la observación y las experiencias es decir como decimos en España el burro que tropieza la misma piedra varias veces o sea para las personas que no sacan ningún aprendizaje y vuelven a cometer una y otra vez los mismos errores brote de castaño vamos con la cuarta esfera con la soledad para tratar las esencias para tratar la soledad vamos con water violet violeta de agua esta esencia es para quienes les gusta estar solos tanto cuando están sanos como cuando están enfermos estas son por lo general personas tranquilas y serenas que se mueven sin hacer ruido y que hablan muy poco y son personas muy amables son muy independientes y capaces y seguros de sí mismo con frecuencia son inteligentes y talentosos el problema de estas personas es que viven en soledad y aunque la soledad es buena en momentos puntuales en nuestra vida soledad todo el tiempo no es buena vamos con impaciencia impaciencia este es el remedio indicado para personas rápidas nerviosas alteradas para personas que sufren un estrés que les tiene comedidos es para personas que encuentran muy difícil ser pacientes con personas muy lentas les altera ver personas que no van a su ritmo así que para estados para personas que sufren estados de nerviosismo extremo estrés impaciencia inquietud incluso eyaculación precoz va muy bien impaciencia impacience vamos con Hitchell brezo el brezo es para aquellos que siempre están buscando la compañía de alguien que se encuentre disponible para hablarles dado que necesitan imprescindiblemente sí o sí discutir con otros sus propios asuntos sin importar de quién se trate es la típica persona que vas en el tren o en el autobús y de repente empieza a decirte ¿se ha dado cuenta usted lo que hacen los políticos o lo que ha hecho el alcalde o lo que ha hecho el presidente del gobierno es que esto no puede ser son personas que se sienten infelices si tienen que estar solos y no tienen alguien a quien contarle sus críticas o hablar mal de alguien para ellos brezo vamos ahora con el área 5 para tratar la hipersensibilidad a influencias e ideas ajenas empezamos con agrimonia es para las personas que aparentemente sonríen y parece están felices son personas que no no son felices sufren muchísimo tienen estados de ansiedad son personas que están muy preocupadas y pueden incluso estar enfermas física y mentalmente pero no son capaces de sacar su dolor y contarlo a otros llevan su dolor en silencio vamos con centauri centaura está indicada para gente bondadosa gente bonachona pero que son personas calladas dóciles que se encuentran hiper ansiosas por servir a los demás dicho una palabra rápida son personas sumisas que siempre quieren agradar a los demás y que por tanto no se preocupan nada por ellos vamos con Walnut con Nogal esta esencia es para quienes tienen claramente definidos sus ideas tienen muy claro lo que quieren en la vida y para personas que en algunas ocasiones excepcionalmente se sienten tentados a apartarse de sus propias ideas propósitos y trabajo este remedio ayuda a las personas que necesitan perseverancia necesaria y les ayuda a adaptarse a los nuevos cambios Nogal va muy bien por ejemplo para el climaterio para las mujeres que podáis estar con sofocos con lo que se llama el climaterio o para personas que quieren cambiar de trabajo de país y les cuesta adaptarse a los cambios a los países a todo lo nuevo vamos con Holly el acebo esta es la esencia para los celos patológicos para las personas que tienen celos envidias por ejemplo va muy bien para el hermanito que tiene 6 7 años y de repente la mamá se queda embarazada y viene un contrincante y le entra celos celos patológicos hasta incluso pensando en matar a su hermano para todo tipo de celo envidia venganza sospecha que puede estar sufriendo cualquier persona el acebo funciona muy bien vamos por la sexta parte para tratar la desesperación o desaliento vamos con large alerce para quienes no se consideran a sí mismos aptos y capaces para lograr lo que quieran para personas que están siempre pensando en que van a fracasar que hagan lo que hagan nunca sienten que van a tener éxito por tanto alerce es la esencia que nos va a ayudar a entender que si podemos que tenemos capacidades más poderosas ocultas de lo que creemos pine pino para los que siempre se están culpando a sí mismos y siempre piensan que todo se podía haber hecho mejor que todo lo que ocurre malo es por su culpa personas que se están reprochando si yo no hubiera dicho aquello si no hubiera hecho aquello otro no hubiera pasado esto otro personas que se latigan se castigan constantemente para ellos pine pino vamos con haum olmo para aquellos que se están desempeñando bien siguen el llamado de su vocación y esperan hacer algo importante pero sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y no se encuentra digamos con las fuerzas para llevarlo es decir es aquellos que sienten que aquello que tienen que hacer sea su trabajo o un proyecto les viene más grande de lo que ellos pensaban y se desaniman se vienen abajo y tiran la toalla vamos con swiss chasnaut con castaño dulce es indicado para esos momentos que atraviesan algunas personas en quienes la angustia es tan grande que les resulta insoportable para esos momentos en los que la mente o el cuerpo sienten como si hubieran llegado al límite cuando sientes que ha llegado al límite extremo de lo que puedes aguantar y que parece que lo único que te queda es la destrucción el fin para los que están al límite del límite mental emocional espiritual y físicamente castaño dulce estrella de Belén una de las esencias que también lleva el resco remedio star of Belén estrella de Belén para que aquellos que sienten un gran shock para los que sienten una gran angustia un duelo o una situación muy fuerte que no pueden soportar este remedio aporta alivio para quienes están sufriendo algún tipo de dolor sea duelo por la muerte de un ser querido un abuso sexual una noticia grave una noticia que nos dan para algo muy fuerte estrella de Belén yo la llamo el agua oxigenada de las emociones muy importante vamos con Weilop con SAUCE para las personas que han sufrido adversidades e infortunios en su vida y les resulta difícil aceptarlos y siguen con resentimiento y queja de aquello que les hicieron o les pasó con frecuencia estas personas pierden el interés respecto a las cosas de la vida que antes disfrutaban y se vuelven apáticos y menos activos es decir SAUCE para los que no saben perdonar y tienen rencor para las personas que no entienden que el perdón es liberación para ellos SAUCE Weilop vamos con HAC ROBLE ROBLE es para aquellos que se esfuerzan y luchan con firmeza sea por su bienestar o en relación con asuntos de su vida cotidiana y continúan intentando una cosa tras otra aunque su caso parezca desesperado seguirán luchando pero se sentirán descontentos consigo mismos si la enfermedad interfiere en sus obligaciones o en su vocación por ayudar a los demás vamos con CRAWPLE manzano silvestre esta esencia es para los que se sienten sucios impuros personas que igual por ejemplo son muy religiosas y si tienen relaciones sexuales o se masturban luego sienten suciedad pero también puede ser para personas que tienen TOC trastorno obsesivo compulsivo y se tienen que estar limpiando todo el tiempo de forma obsesiva es decir este es el remedio de purificación y puede aplicarse a todos aquellos que se sienten sucios o impuros es un remedio muy bueno para sobre todo los que han sufrido violación o abusos sexuales vamos ahora ya con el último área que es la 7 para tratar la sobre protección o excesiva preocupación por el bienestar ajeno vamos con chicory con achicoria para aquellas personas que se se preocupan demasiado por las necesidades de los demás yo siempre digo que achicoria representa muy bien a la mamá a la madre que está siempre con mucho cuidado excesivo por sus hijos ponte la bufanda que te vas a enfriar ponte el gorro no comas tan deprisa que te da gases son personas sobreprotectoras que disfrutan intentando hacer que todos estén bien pero se les preocupan mucho de su cuidado vamos con verbein verbena es para personas de ideas obsesivas y fijas casi sectarias que quieren inculcar sus ideas religiosas políticas o sus creencias a la fuerza a otros incluso llegando a la discusión que sí que esta es la verdad que eso es lo que tienes que pensar creer o hacer y obviamente son personas que se acaban quedando solas porque nadie quiere que una persona así les maneje o les diga cómo tienen que pensar a quién votar o de qué religión ser vamos con wine con vid la esencia vid es para personas vamos a decir que suelen ser muy agresivas son personas que creen demasiado en ellas pero de una forma muy egocéntrica hasta el punto de pensar que todo el mundo gira alrededor de ellas y pueden hacer incluso daño a otras personas física o emocionalmente vamos con bits haya para aquellos que sienten la necesidad de ver más bondad y belleza en todo aquello que les rodea y aunque muchas cosas parezcan estar mal tienen la virtud de ver el bien creciendo en su interior haya es el remedio que ayuda a ser a las personas más tolerantes más indulgentes y más compresivos con respecto a los distintos caminos que cada individuo pueda tomar son haya las personas que están criticando siempre que todo todo puede estar mejor que no les gusta como eres tú o los demás y por último la esencia que he explicado antes rock water agua agua de roca que no es una esencia en sí sino es agua de roca de un manantial que el doctor Matt se encontró en la zona donde él investigó agua de roca es la esencia para las personas que no son tolerantes con ellas mismas que se auto exigen mucho que se tratan como militares con una disciplina férrea que a pesar de estar enfermos tienen que hacer no sé qué cosa son personas que no se aman que no se quieren bueno pues hasta aquí las 38 esencias de Bats que yo pido siempre conocerlas bien por esa semejanza que hay entre algunas y poder preescribirlas bien en este masterclass sobre la terapia floral quiero que entiendas que las 38 esencias no son 38 medicamentos para las emociones sino las 38 flores van a tener una conversación íntima y privada con tu parte energética y no con tu parte química es decir las esencias de Bats no trabajan la parte química esto tiene que quedar muy claro trabajan la parte energética y lo hacen muy parecido al Reiki es decir la esencia emite una energía sanadora a esa emoción que está desequilibrada dándole digamos un mensaje o una conversación íntima desde un aspecto espiritual para que la sanación venga desde esa comprensión de por qué la persona está sufriendo ese desequilibrio emocional porque da igual que le llames depresión ataque de pánico ansiedad miedo o como le quieras llamar eso que está sufriendo detrás como he explicado antes en las capas de cebolla detrás de eso hay un corazón hay una causa el terapeuta floral tiene que entender que lo importante no son las emociones que nos cuenta el paciente eso no es importante eso es el conjunto de la causa real que hay dentro o en el centro de su cebolla el terapeuta tiene que tener la capacidad de hacer entender al paciente que además a veces esas emociones vienen a enseñarnos algo de hecho vienen a enseñarnos algo yo cuando empecé a tomar las flores de Bats en mí mismo más cuando luego empecé a observar en mis pacientes cómo reaccionaban me di cuenta realmente de lo que acabo de decir que las esencias de Bats lo que hacen es nos ayudan a tener introspección a entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado y realmente son 38 sabios que nos vienen a enseñar que todo esto que estamos sufriendo sea un duelo sea un miedo sea una depresión sea lo que sea viene dado por algo que no hemos hecho y de ahí tenemos que aprender las esencias de Bats no son esencias psiquiátricas no vienen a sustituir a un médico o un psiquiatra trabajan más en la esfera yo siempre he dicho que para mí las esencias de Bats son ayudantes en la transmutación espiritual hablando de la transmutación espiritual tú no puedes transmutar espiritualmente despertar espiritualmente si tienes desequilibrios emocionales si no has sanado un dolor algo que te hicieron o que tú hiciste si no has sanado o has equilibrado los miedos hablar en público o algo que tú has hecho mal y de lo que te sientes culpable todo el tiempo es decir si no tenemos equilibrio en nuestras emociones es difícil poder evolucionar o transmutar en un aspecto espiritual me he encontrado con gente que me decía maestro yo estoy transmutando espiritualmente estoy en ese proceso y yo lo que vi es que lo que estaban es desequilibrados emocionalmente porque hay gente que confunde el desequilibrio mental emocional con la transmutación y aunque es verdad que hay algunos aspectos en la transmutación espiritual que conllevan pues por ejemplo lloro o o o algunos aspectos emocionales desequilibrados miedo pesadillas pero por eso es importante que vayas a un terapeuta floral para que podamos diferenciar si lo que estás teniendo es ya la transmutación o realmente lo que tienes son desequilibrios emocionales que no has sanado las 38 esencias de BATS vienen como digo ayudarnos a comprender las emociones a comprender nuestras emociones y son digamos un ayudante muy importante en la inteligencia emocional es decir si no comprendemos y gestionamos nuestras emociones nuestra vida nuestra realidad nuestros proyectos nuestra evolución espiritual va a ser compleja sino imposible de poder llevarla espero y deseo que esta masterclass de hoy te haya ayudado a entender realmente qué son las flores de BATS quién era BATS y cómo trabajar con ellas de una forma equilibrada y no fanática entender que no vienen a curar enfermedades mentales porque nosotros los terapeutas no llamamos a las personas por un nombre de una enfermedad mental es que yo soy bipolar es que yo tengo TOC es que yo sufro de ataques de pánico nosotros entendemos que detrás de cada desequilibrio emocional hay algo que la originó y hay que llegar al centro de la cebolla para quitar esas capas que los psiquiatras y los psicólogos le han puesto nombres dicho esto os bendigo y agradezco vuestra atención en esta masterclass y solo antes de irme recordaros cosas recordaros que hace poquito hemos creado la nueva web maestrolajas.com tres v dobles maestrolajas.com donde tenéis ebook gratuitos para descargar vídeos podcast y mucho material y también ahí podéis encontrar algunos de los cursos que tengo actualmente subidos en la plataforma hotmark.com gracias gracias y nos vemos pronto en este canal que es vuestro canal gracias a los más de 185.000 que me seguís en este canal y os bendigo por ser y estar nos vemos gracias en este canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.